Agencias de la Organización de las Naciones Unidas y Asociaciones Aliadas buscaron 877 millones de dólares para atender a los refugiados musulmanes del estado de Rakhine, provincia al oeste de Myanmar, alojados en campamentos en Bangladesh. Se espera que más de 855.000 personas de la minoría musulmana o grupo étnico rohingya y más de 444.000 personas alojadas en comunidades locales en Bangladesh se beneficien del Plan de Respuesta Conjunta 2020. En comparación con años anteriores, el Plan 2020 se centra en el bienestar de las comunidades afectadas, desde la infraestructura del servicio público hasta las iniciativas energéticas, mientras continúa brindando protección a los refugiados y asistencia vital para quienes lo necesitan. El mundo debe respaldar a los rohingya, el gobierno y al pueblo de Bangladesh que continúan alojándolos, pidió el jefe del alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi. ¡Suscríbete al canal!